Hola que tal, como están? Yo soy Emilio y estamos de regreso para jugar Zelda Link to the Past Esta es la parte 3 En esta ocasión, bueno en la pasada, en la emisión pasada Fuimos a conseguir el dije pendiente, el pendant, vamos a decirle pendant Y este, pues bueno, ya lo conseguimos Y ahora tenemos que ir a recolectar los otros Así que, como habíamos quedado, los demás están, uno aquí Y otro en esta torre Entonces Lo más fácil sería Ir por el que está al sur Entonces, procedamos Vamos a ver si por aquí hay algo que podamos Mira, hay una cueva Ah, hay un nada Bueno, si, un nada Que nos va a curar Perfecto Entonces Huyamos, huyamos como Como lo sabemos hacer Lo malo es que es La curada no nos sirvió de mucho por lo que veo Realmente nada más estoy paseando por aquí Para ver que había, pero ya vimos que no Y don Shara Sala nos dio Unas botas Que hay que ver como se usan Si, porque aquí están las botas Y el menú esto solo llega hasta acá Ahí dice R Por lo que veo Ese va a ser el botón Así es Es el botón R El que nos va a dar O servir Ah, que damos que era hacia abajo Para recorrer un poco más rápido El castillito El castillito Bueno El mapa A eso veníamos Entonces Primero vamos a ir a la biblioteca que nos encontramos Que está Más o menos Ah Que debe estar por aquí Porque hay un libro Que nos hubiera gustado Sería bueno leer Ah, mira Este lugar no lo Ok Abramos uno A ver que nos da 50 rupias No es mala idea Bueno No hay nada por acá ¿Dónde estamos? Bueno Bueno La biblioteca está cerca Creo que Ah, es esta Primeramente para saber Que es el Que es lo que dice este libro Vamos a ver Dice libro de mudora Probablemente no Por el momento No lo podemos usar Así que Bueno Vayamos hacia el sur Que es a donde nos manda la misión Ah, para allá no había nada Según recuerdo Entonces Todavía no Todavía no coordino muy bien Lo de Los botones Cuál es el boomerang Y cuál es el otro Entonces Sigo batallando Porque juraría Que estoy Que estaba acostumbrado A que sean al revés Pero bueno Probablemente En 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 la versión de Super Nintendo Si son así Pero No sabría No recuerdo Más bien La pregunta Es ¿Cómo voy a llegar Hasta abajo? Supongo que voy a tener Que Bueno Lo bueno es que Tenemos este Que va a ser nuestro amigo Ok Que verá Alguien que nos está Atacando con arco y flecha Por lo que veo ¿Habrá algo Por acá? No Al parecer no Ah mira Pudiera ser ahí algo Voy a ver si se puede Bombardear Si Ah es otra Otra Aladita Bueno Cabe hacer la aclaración Que seguimos Sin las Sin levantarlas Ah Creo que aquí no era Donde teníamos que llegar Pues ya al parecer hasta ahí llegamos Pero bueno Prosigamos Puede ser por acá A ver que hay por acá A ver que nos dice este buen señor Ya tenemos acompañante Por el desierto Bueno Ya Que habrá aquí Ah otra Otra adita Excelente La verdad Con mis habilidades básicas Yo creo que si Ocupo Este Seguir usando Las hadas Ok Vamos a ver La teoría Dice Que 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 por aquí Está el Hay un cuervo Que nos está molestando Yo creo que Al parecer No se va No lo podemos leer Vamos a ver Si el libro Al parecer Si El libro Era la solución Pero que creen Nos Nos cerraron La salida En ese caso Primero Vamos a salvar No vaya a ser Ya al fin Ok Pues estamos justo en el lugar Así que No creo que tengamos Muchas opciones Como Notaron la arenita Esperamos no nos afecte Después No hay mucho Ah Apenas iba a decir No hay mucho Y que creen Lo primero que me encontré Fue un No hay mucho Para llevar Tengo la ligera sospecha Que esto va a ser un laberinto Así que Yo que quería Bueno Pues bueno 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 esta puerta Está cerrada Con llave Vamos a Vamos a Buscar las llaves Claro Aquí hay Una puerta No son No son de mi agrado La verdad Pero No hay de otra Más que Atacarlos Esperemos que Bueno Que bueno que tenemos Ah de hecho es la última En algún momento Tendremos que Realmente nada más Era para Hacernos perder Tiempo Sabían Ok Bueno Prosigamos Aquí hay una puerta Que habrá por acá Ah otro de estos Del De los arqueros De los con los que se usan Los Arcos Bueno el arco Y la flecha Entonces Vamos a Tener que Por lo que veo Me imagino que en algún momento Habrá que Encender esas Lamparitas Así que Yo creo que va a ser Hoy es el día Para eso Bueno Vamos a La lámpara Ah si la Si la ubico Bien Sobre todo Pues no No veo No vi nada Ah El mapa Ok Ah les iba a platicar Que ya tenemos Más Herramientas Tenemos Como pueden ver Tenemos Las botitas Tenemos La red El El libro Que usamos Ahorita Los frascos Las bombas El boomerang El arco La lamparita Esperamos Seguir Acumulando A ver El mapa Ok Pues si hay Cosas que recorrer Vamos a cambiar Ah bueno Ya traemos El El boomerang Entonces No debe dar Tanto problema Vamos a huir Un poco En busca De la Llave Que abre La otra puerta Y Ya encontramos La llave Aquí el problema Va a ser Que bueno Que practicamos Con Con el libro No Corramos 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 No nos pagan Por Hay que encontrar El botón Ok Obviamente Esta Esta Todavía no Lo podemos Abrir Al menos Ya sabemos Donde está Voy a probar Intentar Encendiendo Las lámparas Pero No Nada Ok Prosigamos Como que Este si nos Ah Nos trata Medio mal No Y esta vez No tengo No 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 tenía Adita Para 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 Bueno Otra vez Prosigamos Ok Estamos Aquí Debe de haber Un cuarto Hacia abajo Hacia el sur Por así decirlo Que es el que Queríamos Aquí Aquí Son más Corazones Es lo que Estoy tratando De buscar Ok Tus flechas Nunca están De más No se de que Se trate Esto Pero Ahí hay Una puerta Que no debí De haber Abierto Por lo que Veo Bueno Vamos a intentar Encender Este Nada Bueno Voy a salir A ver Que hay Y Guardamos Claro Está Primeramente Ok Que trae Ok Pues a ver Si con el arco Y la Aja Encontramos Una Eso me parece Bastante Bien No Este Creo que No lo voy a Poder Hacer Mucho Con Con Las flechas Y las voy a Terminar Gastando Así que Mejor Ok Hay una Caverna Por acá Como no Podemos Levantarla Supongo Que primero Tenemos que Resolver El El Dilema De la Llavecita Así que Vamos Prosigamos Y huyamos Tenemos que Ir Hacia El Fondo Por así Decirlo Salvo Si ya Entramos Ahí Entonces Si hay Que ir Hasta El Fondo Para Para Abrir La Puerta Que Estaba Con Llave Hay algo Más Para Abajo Al parecer Si hay Una Hay otra Puerta Por aquí Hay otro Lado Ok Creo Que De ese Lugar No vamos A poder Salir Porque Obviamente Nos vamos A caer Así que Nada más Tomaremos La Nota Mental Ya Podemos Abrir Aquí Ok Esto va A estar Bueno Pensé Pensé Es La Brújula Pensé Que Era La Llave Maestra Pero Bueno Al parecer No es Eso Ok ¿Qué Podemos Hay balitas Bueno Cañones Ok Como siempre Vamos a ¿Dónde Estamos Ah Perfecto Nos regresaron Una entrada Más Cerca Tomar Bien En cuenta Donde Está El Ojito De Esta Cosa Porque te baja Un buen Cacho De vida Estos Tienen Ah Perfecto Y ya Agarramos La llave Maestra La Big Key Vamos a Salvar Porque Ya me Conocen Como soy Voy a Terminar Perdiendo Buena Parte De mi Vida Aquí Así que Vamos a Oír 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 Ok Tenemos Que ir Al Ya sabemos Donde Está Está Hasta El fondo No 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 Estoy Seguro Si es Esta Es la Otra El Otra Debe Ser Esta Y Ya nos Acordamos Que el Botón Es Este Perfecto Se llama Power Globe Si se fijan No Está No Está En las Acciones Que usamos Con el Botón A Está Abajo Quiere Decir Que no Hay que Equiparlo Que bueno Porque si no Imagínense Andarlo Andarlo Equipando Y cambiando Me ha tocado Que en algunos Si lo cambiabas Y lo ponías Era como un Brazalete A veces Este Que les Parece Tenemos que Regresar Porque Aquí era La del Final Que está Al sur Y Creo que Es esta Así Lo es Bueno Nunca entramos Al lado Vamos Vamos a Dejarlo Así Y Salvar Entonces Ya con El Con La El Globe Bueno El guante Más bien Es una Guante Guanteleta Si se fijan Si hubiéramos Salido Por esa Por esa Puerta Nos hubiéramos Caído No Obviamente No hubiéramos Podido Regresar De una De una Manera Muy fácil Ok Bueno En este Caso Lo que voy a Tener que Hacer No quería Pero bueno Yo Que les estaba Explicando El por qué No debíamos De haber Hecho Eso Y Es lo Primero Que hago Bueno Al menos Ya sé Que Vamos Vamos a Usar El libro Bueno Pues regresemos Al palacio Del desierto Excelente Excelente Nunca está De más Vamos a dejar Que se Esconda Y luego Ya Una rupia Y ahora Si Ok Esta vez Trataré De no hacer Tantas Comentar Tantas Equivocaciones Así que Ya Directo Otro Ojito Supongo Que vamos a tener Que mover Alguno De estos Bloques Así Así Nos Pego Wow Yo pensé Que no Si Esto Se ve Medio Extraño Ajá El piso Está Vivo Que Creen Así que No Nos Va a Quedar De Otro Más Que Huir ¿Qué creen? Estaba pensando Que ocupo Más vida Así que voy a tener Que Buscar Encontrar Ya no Ahora voy a tener Que Este Entrar Sin que me Ataque Esta Cosa Bueno Bueno Ya Vámonos Ah Ya está Abierto Perfecto Corramos Ah Dos Tres Uno No Mejor Dejo Que me Maten O sea No Tiene Caso Estar Gastando Mi Para un Corazón Pues no Tiene Caso Así que Para no Perder Tanto Ah Bueno Es que Aparte Me Quede Con Uno Nada Más O sea Me Quitaron Uno De Inicio Ok Yo que Pensé Que iba a ser Más Fácil Pues no Y aquí Que Hay que Matarlos Acaso Tienen cara De que Si De que Hay que Matarlos No se Pueden Mover Supongo Que Si Pues si Ese Era el Chiste Ok No Creo Que Vaya A ser Muy Grato Esto Voy a Ver Si Por Parece Si Ocupamos La Ah Que Ya no Me Queda Mucha Vida Perdí Demasiado Avance Bueno Todavía Estoy Decidiendo Si dejo Que me Mate O No Entonces Este Ok Bueno Una Menos Dos Menos Pues Ya No No Si Reír O Llor De Lo Malo Que Soy Ok Vamos A dejarlo Por La Paz Si La Pregunta Que Tengo Me Pegara El Otro Si Pues Ya Ya Estoy Aquí Otro Más La 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 Prefería No Señores Señoritas Público Público Presente Ocupo ser mejor En este juego Porque Ya vimos Que No Al parecer Actuar con Rapidez Me ayuda Más Jaja Ya no Tengo Flechas Bueno Aquí Escondámonos Un poco Jaja ¿Y cuál Era? Ah Ya está Abierta ¿Sabían? ¿Sabían? No 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 Yo creo Que voy A tener Que hacer Un Serious Editing Porque Esto No Nos Va A Llevar A Ningún Lado Como Le quería Atacar Si no Tengo Siquiera Armas Ah Uno y Media Uno y Medio Corazones Pues no Bueno Al menos Ya está Abierto Esto Vamos a salvarlo A ver si podemos Salvar Algo Excelente Excelente Bueno Ya sabemos Que Hay que hacer Con este Señor Así que Bueno Ya estamos casi al final De esto Bueno Bueno Ya estoy Ya estoy Llegando Ya llegué Al cuarto Principal Ya que lo derrote Pues ya es Harina de otro Costal ¿Verdad? Bueno Vamos a cambiar De arma Para ver si podemos Hacer algo Hacer no Puedo hacer Mucho Ok No Yo creo que es una burla Esto Creo que si le doy Continue Me sale un poco Mejor Entonces Eso voy a hacer Vamos a cambiar Por otra arma Porque Y dejar de Como fundir Los botones Eso también Me ayudaría Ok Ok Aquí Ok Ya está abierto Aquí Bueno Vamos a volver A salvar Alguno de estos Me debe dar Flechas Aquí están Bueno Hay que centrarlo Más o menos Para no batallar Ok Pues ni modo A darle Si saben Que nada más Me están pegando A mi Ok Ok Aquí debe de dar Algo Pues al parecer Si les estoy haciendo Daño Y no estoy recibiendo Tantos Bueno No debí de haber Hablado No recuerdo Cuanto Se le tienen Que dar Pero Esperemos Que poco a poco Ya Bueno Uno menos Se agradece Ok Ok Aquí están Si le pegamos Nos quitó Un poco de vida Pero si le pegamos No es malo No fue malo Tan malo Ok Otro menos Ya Excelente Claro Claro que lo voy a agarrar Si los vivo perdiendo Claro Que por supuesto Que voy a agarrar El El pendiente Ese Bueno Estimados Compañeros Amigos De batalla Este Yo soy Emilio Les agradezco Que nos sigan viendo Por favor Denle Denle like Denle like Al video Suscríbanse Ya saben Compártenlo Y si tienen Algún comentario Pues por favor Háganlo llegar Ahí mismo Tienen sus Tienen sus Este Su sección De comentarios Yo creo que con esto Ya voy a terminar Esta sesión Porque pues ya vimos Que Batallo un poco Así que Ya lo guardé Entonces Los espero en la siguiente parte Esta fue la parte 3 Terminamos Conseguimos el segundo pendante Y en la que sigue Nos vamos a ir hasta la torre Para ver si podemos conseguir El siguiente pendante Los dejo aquí Muchas gracias Nos vamos a ir hasta la próxima